Desde el primer lugar nos vamos muy contentos, hemos podido entender de manera muy certera cuáles son las dificultades de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina, de la población racial. Primero está claro para los colombianos que hoy nuestras fuerzas militares y nuestra armada protegen nuestra soberanía en el Meridán 82 con el paralelo 15. Segundo, que tenemos que hacer un turismo que sea sostenible, un turismo que sea incluyente, un turismo que tenga calidad y para eso tenemos que trabajar en términos de infraestructura, pero sobre todo en términos de educación. Aquí hay un gran valor con el lingüismo, pero se está perdiendo porque estamos dejando a los raizales por fuera de la educación y de su propia educación étnica. Entonces vamos a trabajar con los raizales, tenemos una dificultad grande, es el tema del cable submarino, el internet no funciona, el celular no funciona muy bien y el aeropuerto. Con esas grandes tareas se va al Congreso de la República hoy de San Andrés después de siete horas de noche. Vamos a volver a San Andrés, hoy estuvimos con Galán, estuvimos con los ministros, estamos con el senador, también Mauricio Aguilar, seguiremos trabajando en el senador de su comisión para seguir atendiendo los problemas de San Andrés. San Andrés es Colombia, la llevamos en nuestro corazón y la defenderemos siempre. ¿Pero el tema del Consejo de Estado no va a estar esperando para él? No, está claro que el Congreso va a respetar el Meridiano 82 y va a respetar el Parano 15. La Constitución trae los límites, la ley los va a ratificar, nosotros por ningún momento como Congreso vamos a ser inferior a la defensa de la soberanía. Lo que hemos dicho, el fallo es inaplicable y sobre eso el Congreso de la República no se mueve un centímetro de mar. Entre otras cosas porque el departamento más grande de Colombia es San Andrés con 203 mil kilómetros cuadrados.